Gracias por ver el video. Quiero darle yo personalmente las gracias y también en nombre de la librería a Carlos por acompañarnos hoy para presentar su último libro, que pueden ver aquí delante, José Rodao, ese soy yo. Gracias por ver el video. Carlos es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Periodismo por la Universidad Pública del País Vasco y desde 1999 es periodista del diario El Norte de Castilla. Además tiene varias publicaciones muy vinculadas a la historia de Segovia, que son crónicas retrospectivas de Segovia, que son de volúmenes, en primeros de 2008 y en segundo de 2010. Y tiene publicado también otro libro, que es La Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Segovia. Además, pues bueno, dentro de ese vínculo que tiene con la historia local, durante el año 2005 o 2010, si no me equivoco, fue el responsable de una sección del norte de Castilla, que se titulaba Una cita con la historia y gracias a la cual obtuvo el premio, el reconocimiento de protagonistas, que es el premio que entrega junto a Radio Segovia y en su caso en la rama de comunicación. Creo que todos los segoianos deberíamos de darle las gracias a Carlos por su trabajo, por su labor en la investigación y la difusión de la historia de Segovia. Que la verdad es que, bueno, si siguen un poco su trabajo y por suerte, gracias a las bibliotecas digitales, lo pueden hacer a través de la web del norte de Castilla, verán que es una persona que ha ayudado mucho a recuperar nuestra historia, especialmente durante el siglo XIX y el siglo XX. Y hoy, pues bueno, viene a presentarnos la biografía de José Rodao. Es una persona que seguramente a muchos de ustedes no les sonará por el nombre, pero que se han beneficiado de algunas de sus iniciativas, eso es seguro, y a las que la mayoría le pondrán cara por una escultura o homenaje que hay en Segovia. Pero yo no voy a adelantar nada más porque sé que Carlos les va a hablar de todo ello. Y sin mucho más, pues darle las gracias de nuevo a Carlos, darle las gracias a todos ustedes de nuevo por estar aquí, y sí que les pediría un aplauso para Carlos porque creo que se lo merece. Gracias. 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 Vamos a ver un vídeo introductorio que les gustaría que... Eso es... Bueno, gracias. Refleja en la cebolla de la época En la sociedad del momento Digamos que me enganchó Me enganchó su manera de escribir De contar las cosas Que era muy irónica Muy fresca Y me metí con él Maestro de escuela Pero su vocación estaba en el periodismo En el periodismo y en la poesía Participa de los orígenes De ese periodismo local Incipiente Que es absolutamente épico Porque sobreviven como pueden No da dinero, no da para comer Todos tienen su profesión Y luego después hacen un periódico Él era un poeta festivo Esto quiere decir que siempre pasaba La realidad por el tamiz del humor Aparte era cronista Hacía crónicas La crónica semanal Ese tono festivo se lo daba A todos sus comentarios Pero otras veces nos encontramos Con un Rodao Que refleja bastante bien Esa realidad José Rodao Fue una firma Muy reconocida No solo aquí en Segovia Sino también en el resto de España La gente sabía En muchas provincias españolas Quien era José Rodao José Rodao es un hombre De una calidad humana Absolutamente excepcional Que brilla en el periodismo Y que hace del trabajo Y de la familia Los dos pilares De su vida De su paso por este mundo Sobrelleva De una manera admirable La muerte de cinco de sus hijos A una edad temprana Y eso Ese dolor Ese drama No consigue Apagar la chispa De su ingenio Él tiene preocupaciones sociales Él tiene preocupaciones pedagógicas Y culturales Él funda El Niño Descalzo El Niño Descalzo Es una institución benéfica Que tuvo muchísimo peso En la Segovia De principios del XX Del primer decido del siglo XX Porque se preocupa De procurarle Escalfado Y ropa de abrigo A los niños De las escuelas públicas Segoianas Participa de la Universidad Popular Segollana En el año XIX Junto con Machado Con otros Grandes nombres De la seguridad Como él La Biblioteca Popular Segollana Fue la primera De un préstamo Que funciona en la ciudad Y fue impulsada por él Todos esos acontecimientos históricos Que ocurren Entre 1865 Y 1927 Que es cuando muere Pues son un poco El telón de fondo De la historia Ahí está La Revolución de la Gloriosa Que destrona a Isabel II Está el sexenio revolucionario En la primera república La llegada del trono de Alfonso XII Cuando muere Alfonso XII Después la regencia De la reina María Cristina En la llegada de Alfonso XIII Y después todas las convulsiones Que llevaron a la tizadura De Primo de Rivera Y que desencadenaron En la Finalmente la segunda república Tenemos de fondo La gran guerra europea La primera guerra mundial De la cual se cumplen ahora Cien años Participa del final Del romanticismo Pero él es realista Se identifica más Con ese realismo De Galdós Con el naturalismo De Abril y Galán También el libro Respira arte Porque Él es muy amigo De Ignacio Zuluaga Del pintor Zuluaga Y del escultor Marinas Hablamos del pintor Zuluaga Pero hablamos también Del ceramista Zuluaga De Daniel Zuluaga Que también era íntimo Amigo de José Rodón Mantuvo amistad Además con escritores De su tiempo Escritores como Pérez Galdós Como Machado Como Bain Crank Como Abril y Galán Se movía Era toda una personalidad Lo que me llega a preguntarme Es por qué Hemos olvidado A este tipo de personas Hay personas A las que la historia Siempre les recuerda Pasan las generaciones Y se les recuerda Y sin embargo Otras que quedan En el olvido Siendo una buena persona Como fue él Y haciendo mucho Por Segovia Seguridad La quiso Con amor De hijo ¿Por qué se le ha olvidado? Bueno Pues eso sería Una buena pregunta Bueno, buenas tardes Muchísimas gracias Por haber venido Por estar aquí Acompañándome Quiero dar las gracias También expresamente Al alcalde Del Real sitio De San Ildefonso José Luis Muchas gracias Por venir No sé Si tengo que empezar Desde cero Esto nos presentaron Una biografía De Federico García Lorca O de Antonio Machado Porque José Rodao Como he dicho En el vídeo En el vídeo Fue una persona Muy popular En su época Pero actualmente Injustamente Olvidada Muchas gracias Héctor Por tus palabras Para mí es un auténtico placer Estar aquí En este lugar Bueno Pues es un espacio Se ha convertido En un espacio Delicioso Para las letras El pensamiento Las ideas Y es un auténtico placer Estar aquí Tirani ¿Por qué? Y me lo ha preguntado gente ¿Por qué Has desempolvado La vida De este hombre Una persona ya Que bueno Me puede quedar Un poquito lejana Porque vivió Entre el siglo XIX Y el siglo XX Bueno Hay varias razones Yo creo que hay Una identificación Una identificación Por motivos de trabajo Y soy periodista Trabajó en el periódico En el norte de Castilla Él fue periodista Fue ante todo periodista Periodista local Periodista de provincias Y firmó en multitud De periódicos Después porque Como he dicho La historia Pues a veces se porta De manera muy injusta Con personas que merecen Más de lo que reciben José Roda Hernández Nació en Cantalejo En el año 1865 Murió en Segovia En el año 1927 Pongo los años Para que todos Nos tengamos en cuenta La época Fue en vida Un poeta laureado Muy reconocido Recibió Muchos premios Literarios Y fue un periodista Como he dicho De reconocido Prestigio Además De un ser humano Queridísimo Por sus vecinos Por sus paisanos Que supieron Reconocerle siempre Su compromiso Con los más débiles Pero El paso del tiempo Extendido sobre él Pues un manto De desmemoria Que resulta Inexplicable Teniendo en cuenta Precisamente La popularidad Que llegó a alcanzar No solo en Segovia Sino también En toda España Porque como he dicho Colaboró en periódicos De difusión nacional En periódicos regionales De numerosas provincias De España Para empezar Les diré que Rodao fue un poeta festivo Así lo llamaban Al género Que él cultivó Pero un poeta Un periodista Cuya firma Estuvo en los periódicos Durante 45 años De manera ininterrumpida Y aquí sí que he tenido Que hacer una labor De mucha investigación Sobre todo de hemeroteca De repasar periódico A periódico prácticamente Y después fue Maestro de escuela Fue funcionario De la Diputación Provincial De Segovia Que es el trabajo Que le proporcionaba El sustento Y un benefactor social Como he dicho en el vídeo En el año 1904 Junto con el maestro Martín Chico Funda una institución Benéfica Que se llama El niño descalzo Que hace mucho bien En la Segovia Una ciudad muy pobre Del primer tercio Del siglo XX El niño descalzo Procuraba Esa ropa de abrigo Calzado A los niños Hijos de las familias Más desfavorecidas Que acudían a las escuelas Públicas Prácticamente descalzo Porque no tenían Ni para calzado Bien, por eso Yo creo que Estamos ante una persona Que hace mucho bien En esa Segovia Y que también es Imprescindible Es un imprescindible Para conocer La Segovia De ese tiempo Después creo que Además El modelo de conducta De rodado Sigue siendo Válido La familia El trabajo Y una conducta social Intachable Fueron los pilares De su paso Por este mundo Lo dijo Ignacio Carral Su yerno El día Que se inauguró El monumento Que hemos visto En el vídeo Que está en el paseo Del salón En Segovia Es un gusto Que le hace A Niceto Marinas Que era amigo suyo Bueno, pues el día Que se inaugura El gusto El yerno De rodado Ignacio Carral También escritor Periodista De prestigio De la época Recordó Que rodado Hizo Cientos de chistes Con su condición De esposo Y padre Pero quienes Le conocieron Sabían Y comprobaron Con cuánta sinceridad Y con cuánta Emoción Atendió Precisamente Sus deberes De esposo Y de padre La muerte De sus cinco hijos A una temprana edad No logró sofocar La chispa De su ingenio Y mucho menos Pues esas notas De humor Que espolvoleó Sobre miles De composiciones líricas Y artículos periodísticos Que publicó En la prensa Él siempre Procuró Relativizar las cosas Tomárselas Incluso a Guasa Porque estaba convencido De que Era el modo Más Inteligente De llevar El a veces Insoportable peso De la existencia La vida Le golpeó Le golpeó Muy duro Hay unos versos Que encontré Publicados En el adelantado Segovia Del año 1906 Que es cuando Él empieza a colaborar Con ese periódico Porque él dirige Durante 20 años En el adelantado Segovia La página literaria Donde dio cabida A infinidad de firmas De jóvenes poetas Jóvenes escritores Que empezaban De ámbito local Y de ámbito nacional Escribe unos versos Que definen muy bien Esa filosofía Que he dicho Los voy a leer Dice El mundo es un cautiverio Y de la Guasa El imperio Le ha de hacer Más agradable Pues resulta insoportable Si le tomamos en serio El que en Honduras Se mete Vivirá siempre En un brete Tristón Y aburrido Y sepa Que la vida Es un sainete Salud Y viva la pepa Bueno pues es Una manera De Es lo que algunos De los que le conocieron Llamaban La máscara De Rodao Él se ponía La máscara Para intentar Llegar al público Llegar a los lectores Y hacerles la vida Más agradable A pesar de todas Esas desgracias Personales Que tuvo De todos Trajo una broma De todos Trajo una chanza Una chirigota Una caricatura Y jamás se adentró En ondas y sesudas Filosofías En sus crónicas En sus artículos Que son deliciosos Y que están en las hemerotecas Pues se ve que Los asuntos Que le interesaban Eran los asuntos Que le preocupaban Al pueblo No habló Mucho de política No habló De asuntos elevados Sino que habló De las cosas cotidianas De las cosas Que estaban en la calle Bueno pues esta manera De ser Esta manera De vivir Esta manera De escribir Acabó conquistando Al lector Y haciendo de su firma Pues una de las firmas Más apreciadas No solo en Segolla Sino como digo También en Madrid En Valladolid En Bilbao En Santander En cuyos periódicos Escribió Y también hay otro motivo Que bueno Es la simple efemérides Este año 2014 Se corresponde Con el centenario De la publicación De su mejor obra ¿No? Él publicó varios poemarios A lo largo de su vida Bueno pues el poemario Que los que han estudiado Su obra Coinciden en señalar Como el mejor Es uno Que se titula Mis chiquillos y yo Que es un poemario Delicioso Que dedica a sus hijos Que es el pinar De su vida Y lo publica En el año 1914 Además en 1914 Se celebra en Segovia Un acto muy curioso Que se llama Fiesta de la poesía Que reúne a los mejores poetas Del momento Mejores escritores Que homenajean Al poeta Rodao Que ya en 1914 Era un autor Muy reconocido Y 1914 También Está ya la primera guerra mundial Dirán ¿Qué tiene que ver Rodao Con la primera guerra mundial? Bueno pues Veremos más adelante Que fue un conflicto Que no le pasó desapercibido Porque era un hombre Bueno pues Preocupado Con lo que se desenvolvía Con lo que ocurría En su entorno Así pues Yo creo que hay motivos Más datos Porque claro Quiero que se lea en el libro Y tampoco lo voy a destripar aquí Pero sí que quiero comentar Bueno pues Cinco o seis anécdotas Que delimitan muy bien La personalidad del poeta Del escritor Del periodista Del hombre Y nos Y nos Transmiten muy bien Muy bien como era Bien ¿Cómo puedo pasar las fotos? Vale Bien Este hombre José Rodao Fue una cura anécdota Durante toda su vida Y desde su propio nacimiento Lo dice en sus versos más famosos Unos que titula Ese soy yo Y por eso Yo también He cogido ese título Para subtitular el libro Ese soy yo Es un poema Que publica en 1914 Dentro de ese poemario En el que dice Yo nací en Cantalejo Cierta mañana Asombrando a la gente Cantalejana Porque salí gritando Como un gallete Yo quiero una niñera De rechupete Contenta me callaron Y al mes completo Mi familia asegura Que hice un soneto Bueno Rodao nació en Cantalejo Por casualidad Sus padres no eran de allí Ni sus abuelos Lesmes era el maestro De Cantalejo Era su padre Lesmes Rodao Y era el maestro De Cantalejo Y su familia A los cuatro años De nacer él Se trasladó a Segovia Porque a don Lesmes Rodao Le nombraron profesor De la normal De maestros De la capital De la provincia Durante los años Que estuvieron en Cantalejo Pues habitaron En la mejor casa del pueblo Que era la casa del maestro Que es esta Que vemos en esta fotografía Actualmente sigue en pie Está habitada Y tiene muy buen aspecto Como vemos Hay una placa Que se le puso En el año 1965 Cuando se cumplió El primer centenario De su nacimiento A pesar de que él Vivió pocos años allí Y de que no tenía Ningún lazo de sangre Con Cantalejo Pues siempre llevó a gala El haber nacido En el pueblo De los briqueros Y de la gacería Saben que Cantalejo Presume de tener Un idioma propio Que es la gacería Y que es un pueblo Que andando los años Se convertiría en ciudad Porque Cantalejo Es una ciudad Bueno La primera anécdota De José Rodao Nos remite incluso Ahí tenemos una vista De Cantalejo De principios del siglo XX Nos remite a la pila bautismal Fíjense Al parecer el párroco de Cantalejo Don Manuel de Santos Estaba emperrado En que el pequeño Se llamara Lino Porque nació el 23 de septiembre Y era el día de San Lino Además San Lino Era un santo Que tenía mucho predicamento En la iglesia católica Porque era el segundo papa De la historia El inmediato sucesor De San Pedro Bueno Esto a la familia No le convenció Porque quería llamarle José Y el niño Acabó llamándose José Eso sí Del puñetero Lino No se libró en su vida Porque se lo pusieron De segundo nombre Bueno Revisando los periódicos Muchos años después De su nacimiento Encontré un artículo En el que decía Lo siguiente Voy a leer textualmente Nací el día de San Lino Dice Rodao Que cae hacia el 23 de septiembre Pero Mis padres Para evitar Que a la insignificancia De mi persona Se uniera A la ramplonería De mi nombre de pila Se decidieron A cambiarme el Lino Por el José No sin la protesta Del entonces párroco De Cantalejo Que consideraba ese acto Como un desaire Para San Lino Ello es que En la pila bautismal De mi pueblo Me aplicaron el nombre De José Aunque incomodándose Mucho el párroco Como si él hubiera tenido La representación Del bendito San Lino En la tierra Fíjense Esa fotografía Es maravillosa Es una fotografía inédita En la que se ve A José Rodao Y a Mayor Hacia el año 1924 Es la fecha de la fotografía Y se le ve al fondo Con una garrota Con el sombrero Visitando un taller De fabricación De cribas y arneros Que es Una actividad Que fue uno de los motores Económicos De Cantalejo En siglos pasados Bueno pues ahí está Con sus vecinos En una visita Que hizo ya Mayor A Cantalejo Creo que fueron Unas jornadas Que se organizaron En Cantalejo Jornadas de extensión cultural Bueno la foto Es curiosísima Y como digo No se ha publicado En ningún sitio Y aquí le vemos Formando parte Es el primero Por la izquierda Es un muchacho Muy joven De bigote Esta fotografía Es muy antigua Desde 1886 Y le vemos Formando parte De un tribunal Examinador En la escuela Normal de maestros De Segovia Donde él también Trabajó Era maestro de escuela Era la vocación Del padre No de él Porque su verdadera vocación Era la poesía Y el periodismo Pero también Enseñó Y también se dedicó A la enseñanza No continuadamente Pero en alguna ocasión En algún puesto interino Etcétera Estuvo en la escuela Normal de maestros Y ahí forma parte De ese tribunal Examinador Fíjense En el año 1890 Con 24 años Rodao intenta hacer carrera En Madrid Y toma el tren Con todas las ilusiones Del mundo en su cabeza Y se planta En la estación De Príncipe Pío Hace mucho frío Porque es una mañana De invierno Del mes de enero Él va con capa Y sombrero No le podemos imaginar En la maleta Van los primeros poemarios Que ha conseguido Con mucho esfuerzo Publicar En Segovia Y se aloja En una pensión De la calle De Tudescos El objetivo Es abrirse paso En el mundillo literario Y acaba En las redacciones De dos revistas Satíricas Muy Muy comentadas Bueno Muy leídas En esa época En Madrid Y también En el resto de España Madrid cómico Y la España cómica Bueno Por su modo Llegó a ser Una de las firmas Más conocidas De esas revistas Junto Con Sinesio Delgado Juan Pérez Zúñiga Vitalaza Ramos Carrión O el mismísimo Leopoldo Aras Clarín A todos ellos trató A todos ellos Conoció Bien En Madrid Pasó Pocos meses Pero unos meses Deliciosos Un día de mayo Recibe por sorpresa Una visita En su pensión De la calle De Tudescos Es una visita Inesperada Y él Escribe lo siguiente Estaba tranquilamente En mi lecho Entregado a Morfeo Que nunca me separo De sus brazos Hasta después De las once de la mañana Cuando penetró En mi cuarto Un joven De regular estatura De mirada penetrante E inquieta Es este que lo hemos Aquí a mi espalda Incorporéme en el lecho Me restregué los ojos Queriendo desechar de mí El sueño Y contesté Al saludo del desconocido ¿No me conoce usted? Me dijo No tengo el gusto Le contesté Soy Aniceto Marinas Al escuchar ese nombre Me eché fuera de la cama Como movido Por un mágico resorte Y abracé al joven artista Que soy una esperanza Del arte escultórico Y una gloria segoviana Y desde aquel momento Como si toda la vida Nos hubiéramos tratado Nuestra amistad Se hizo íntima Y íntima Fue hasta el final De sus días Porque conservó con él Esos lazos De amistad Y a su muerte Marinas le correspondió Esculpiéndole el gusto Que hoy podemos ver En ese gobierno Bien Las intrigas Del mundillo literario Y alguna que otra decepción Él llegó a publicar Él llegó a estrenar Como autor dramático Que también fue autor dramático Sin mucho éxito Hay que decirlo Llegó a estrenar Una obrita Que se llamaba Los tímidos En el Teatro Lara De Madrid En el año 1891 Unos meses después De ese encuentro con Marinas Tuvo mucho éxito Incluso en la crítica En la prensa Pero la verdad Es que duró Pocos meses el cartel Bueno Él se llevó una decepción Muy grande con esto Y luego Tampoco era un hombre Que tuviera ganas De luchar contra esas intrigas Que había en el mundillo literario De Madrid Y se volvió a Segovia Desistió de sus aspiraciones madrileñas También yo creo Que tirado por su novia Porque su novia vivía en Segovia Se llamaba María de la Cruz Maeso Tenían planes de boda Y se iba a casar Se casaron en el año 1891 En la iglesia de San Miguel de Segovia Y en Segovia Se quedó viviendo para siempre Y lo hizo a gusto Porque quería mucho Quería mucho la ciudad Quería mucho la provincia Estaba verdaderamente enamorado De esta provincia De su belleza De sus gentes De sus pueblos Y aquí se quedó Y desde aquí Fue conocido en toda España Y eso que no había internet Ni había Ni Twitter Ni Facebook Ni nada de eso Es curioso esto Como rodado desde su casa Le daba para escribir En multitud de periódicos españoles Bueno Consiguió un empleo fijo En la Diputación Provincial de Segovia Que mantuvo siempre Y comenzó a colaborar En todos los periódicos que podía Por supuesto Esto en los semanarios segovianos Unos periódicos maravillosos Que se editaron a finales del siglo XIX Eran periódicos que aparecía uno cada día de la semana De esa manera Se iba haciendo Los lectores tenían un diario Toda la semana Aunque con distintas cabeceras Bueno Eran semanarios que aparecían y desaparecían Porque no tenían un apoyo económico importante Y muchos de ellos estaban incluso Bueno Al albur de los intereses políticos de su dueño Se creaban para ayudar a su dueño A ganar unas elecciones municipales O unas elecciones a diputados Etcétera Bueno Son periódicos maravillosos Donde Rodao escribió Y donde experimentó también Los insabores de la profesión periodística Y del periodismo local Porque él ante todo Fue un poeta Sí Pero también fue un periodista Y fue un periodista de provincias Y en Segovia En la provincia Pues cató esos insabores De una profesión Que entonces era una profesión muy poco entendida También lo es hoy en día Pero era una profesión extraña Una profesión muy mal pagada No daba para comer El ejercicio del periodismo Aunque bueno Sí que podía ayudar Al llegar a fin de mes Bueno Una vez encontré En uno de esos periódicos Una reflexión acerca del oficio del periodista Que me da mucho la atención Que les voy a leer Dice Rodao Para la mayoría de los mortales Los periodistas de provincia Somos unos seres desocupados Y dichosos Que por entretener el tiempo en algo Le empleamos emborronando cuartillas Como otros se dedican a jugar al tresillo O a tocar el acordeón No pueden suponer que exista Quien estrujando su meollo Se dedique a la tarea del periodismo Para ver si honradamente Puede nivelar el presupuesto casero Aumentando los ingresos O proporcionándose un modus passandi Ya que vivendi no es posible Con lo que la pluma produce Bueno La queja por lo mal pagada Que estaba la profesión periodística Y también lo mal pagados Que estaban los versos Es una constante A lo largo de su vida Y ahora veremos otro ejemplo Bueno, ahí le vemos en una caricatura De las muchas que se publicaron De Rodao En esas revistas satíricas De Madrid O de Valladolid Y le vemos súper elegante Ahí con la levita Y el bigote de la época Bien La queja esta Por lo mal pagadas Que estaban las letras En España Se intensifica a medida Que la casa Se le va llenando de hijos Claro Primero nace Pepito Después nace Fuencisla Después vienen Adela Valentina y Julia De manera muy seguida Bueno En 1906 Cuando nace Valentina El poeta Se lamenta En verso De la siguiente manera Se dirige a la niña Ya sé que Teniendo teta Esta vida no te inquieta Y lo echas todo al olvido Más siento que hayas venido A la casa de un poeta Porque parece mentira Lo que trabaja El que aspira En la tierra del Quijote A poder sacar a flote Dando golpes a la niña Bueno Son unos versos Que tienen Muchísima Muchísima profundidad Aquí vemos a Rodao Es el tercero El tercero por la izquierda Junto con otros compañeros De uno de esos semanarios Que yo he dicho Que se llamaba La tempestad Que se editó En la Segovia de finales Del siglo XIX Bueno Eran auténticos Idealistas Y héroes De la profesión Y que contribuyeron A poner en marcha El periodismo local Bueno El año 1898 Fue un año catastrófico Para España Mucho peor Que lo que hemos vivido Estos últimos años Con la maldita crisis Tras la derrota En Cuba y Filipinas Que conllevó La pérdida De las últimas Posesiones de ultramar Hubo un momento En que la nación entera Parecía desmoronarse Y en este sentido He encontrado Alguna reflexión De Rodao Que podía extrapolarse Al momento actual Dice Rodao España se desquicia Se desmorona Y nuestro abatimiento Claro pregona Que sin remedio Vamos hacia el abismo Y que no hay quien No hay quien nos salve Del cataclismo Bueno Pero no hizo Rodao Como los 98istas Intelectuales Otros intelectuales De su época Que se quedaron En la queja Y en el lamento Sino que él Que sí que llegó A pensar en algún momento Sobre todo en los momentos De mayor depresión colectiva En que esto no tenía remedio Y que las generaciones Venideras También iban a ser Igual de corruptas Que las anteriores Bueno Pues hubo un momento En que impulsado Por ese afán Regeneracionista Que él tenía Y de contribuir A la superación definitiva De un pasado Que había que olvidar Y de conseguir Una sociedad más próspera Más justa Y más igualitaria Propone en el año 1905 La creación De una biblioteca De préstamo Que finalmente Echó a andar En junio de 1906 Fue una de sus mejores obras No era una obra literaria Pero fue una obra Cultural enorme Fíjense Así se expresa Rodao Ante la Junta Directiva De la Sociedad Económica De Amigos del País Que fue la institución Que le ayudó a poner en marcha Esa biblioteca Atentos Porque estas líneas Que voy a leer Encierran parte De su pensamiento Rodao era un firme defensor De las nuevas corrientes Pedagógicas Que estaban Completamente alejadas De aquello Que la letra Con sangre Entra Era un firme defensor De la instrucción De las clases populares Y de la democratización De la cultura Y estaba convencido Además De que la salvación De la patria La verdadera salvación De la patria Que tanto Proclamaban los patriotas Pues estaba En la instrucción De sus ciudadanos Dice Rodao No quiero para Segovia Una gran biblioteca Aun cuando el poseerla Sería legítimo motivo De orgullo No aspiro A que una vez Creada y abierta Al público La que he soñado Dentro de los límites En que podemos desenvolvernos Sean muchos Los obreros Y los hambrientos De saber Que frecuenten El provechoso Trato del libro Mis aspiraciones Son más modestas Deseo Que con la colección De libros No quiero llamar La biblioteca Que guarda la sociedad económica Y con la que La generosidad De muchos Nos proporcione Constituyamos En Segovia Un humilde gabinete De lectura Para cuantos Quieran utilizarlo Teniendo a ese gabinete Fácil acceso Todas las clases sociales Lo mismo El hombre de carrera Que el bracero Que en un momento dado Quiera entretener Sus socios En la grata Y provechosa Compañía del libro Y voy a leer Un poemilla Que es maravilloso Él estaba convencido De que el único camino Para dejar atrás El atraso Era el siguiente Dichosos aquellos pueblos Que de la ignorancia Triunfan Que hacen del trabajo Un culto Y con empeño Procuran fomentar La escuela Centro en donde El hombre se educa Por otros medios En vano Por regenerarnos Luchan Los que hoy En salvar a España Su afán generoso Fundan No hemos de ser Los que fuimos Ni obtener victoria alguna Ni reconquistar derechos Ni enmendar añejas culpas Ni borrar de nuestra historia Nunca olvidadas injurias Hasta que en España Sea en la escuela Campo de lucha Los soldados Los maestros Y nuestras armas La culpa Esta era la verdadera Filosofía De José Roda Bien En septiembre de 1902 Nuestro poeta No sé cómo tampoco Lo digo En septiembre del año 1902 Nuestro poeta Sufre un auténtico Mazazo moral Su hijo Su pequeño Pepito Fallece A los cuatro años de edad Pepe Rodao Cae Herido de dolor No era el primer hijo Que se le moría Ni tampoco será el último Antes lo habían hecho Otros tres A los pocos días O meses De haber nacido La mortalidad infantil Era Tanto en Segovia Como en todas las ciudades españolas Pues un mal Comúnmente extendido Bueno Tras unos días Sin escribir Rodao Vuelve a su tarea En el diario de avisos Que es el periódico segoviano En el que entonces se estaba escribiendo Y verán Su pluma ya no desprende El regocijo de antes Pero promete hacer un esfuerzo Promete ponerse la máscara Esa de la que ha hablado al principio Y dice No teman los lectores del diario Dice Rodao Que me encontraron siempre humorista Y divertido Y contemplando la vida Por el lado más agradable No teman Repito Que vaya a relatarles La breve historia De mi desgracia Al reanudar hoy mi labor Que interrumpió Despiadada la muerte De aquel hijo del alma De aquel hombrecito pequeño Que me ayudaba A escribir Mis retazos Porque cada vez Que venía a besarme cariñoso Y a rodear mi cuello Con sus brazos Parecía así Como que la pluma Corría Más ligera Por las blancas cuartillas Y que la labor resultaba Menos espinosa Y más fácil En años después En el año 1907 Pepe Rodao Gana una flor natural En los juegos florales De Lugo En los juegos florales De una fiesta literaria Que entonces organizaban Siguiendo ese afán Regeneracionista Que había en España Pues en todas las ciudades españolas Y lo gana Gracias a una composición Dedicada a su hijo A su querido Pepita Se titula así en general Y permítanme que la lea También porque Que es uno de los mejores poemas De su obra Una composición Que escribió Al dictado del corazón Al dictado del sentimiento Y del recuerdo A flor de piel De su amado hijo Dice Sin general En memoria de mi hijo Junto a mi mesa colgado Como reliquia gloriosa Tengo su sable mellado Y con el puño agoreado Por su mano primorosa En mi tristeza fatal Me encuentro placer igual Al de besar ese sable Con él Era general Aquel hijo inolvidable Siempre con él Batallando Y siempre alegre Y saltando Los grimía de cien moros Mientras a su voz de mando Le obedecíamos todos A formar Gritaba él Y en mi paternal ventura Dejaba pluma y papel Para acuadrarme Ante aquel general En miniatura A veces con su misión Su madre también cedía Frente al bizarro mandón Que ante los dos Parecía que mandaba Un batallón Si ante un belicoso Exceso de aquel Caudillo travieso La tropa se sublevaba El jefe capitulaba Y había que darle un beso Consumando el chiquitín Se encontraba en sus delicias Y a veces ponía fin A esos juegos Un motín De besos y de caricias Y viendo nuestra esperanza En el intrépido niño Sin reparto Ni tardanza Cumplíamos la ordenanza Que nos dictaba el cariño Con cuánto dolor Contemplo el sable Que a la memoria Me trae la perdida gloria Aquel valeroso ejemplo Me llevaba a la victoria Tras de mi jefe querido A la lucha decidido Marchaba siempre de firme Hoy me declaro vencido Sin ideal Que me aviente Oh sable Nunca olvidado Que me haces perder la calma Roto, inservible y mellado Únicamente has quedado Para partirme a mí el alma Ya no ha de exprimirte Aquel que en el combate cruel Sufrió una herida mortal Qué triste está mi cuartel Faltando su general Bien, la verdad es que es uno De los poemas más emocionantes Que escribe Pepe Roda Bueno, he hablado al comienzo De las amistades fecundas Que Rodao cultivó a lo largo de su vida Fue un hombre de muchísimos amigos Y amigos Lo mismo me sorprendía Bueno, este hombre era amigo De esta persona y de la otra Es increíble Hemos visto cómo conoció Al escultor Marinas Era más o menos fácil Porque Marinas era de Segovia Pero hay otras dos personas Con las que Rodao Se llevó muy bien Mantuvo una relación muy estrecha Que dio lugar a infinidad De anécdotas Y situaciones curiosas Me estoy refiriendo a los Zuluaga Al pintor Ignacio Zuluaga Y a su tío El ceramista Daniel Zuluaga Con Ignacio concretamente Se llevaban sólo cinco años Y se llevaban muy bien Porque coincidían en gustos estéticos Y bueno, pues En ese ambiente noventayochista De esa época Ahí vemos a Ignacio Zuluaga Con su primo Juan Entrando en la llamada Casa del Crimen Ahora Replicaré La Casa del Crimen de Segovia Bueno, Rodao conoció a Ignacio Precisamente en el año 1898 A través de Daniel Daniel era el tío de Ignacio Y Daniel trabajaba Trabajaba en Segovia El ceramista En ese otoño de 1898 Ignacio visita a Daniel Y queda prendado de Segovia Es un artista vasco Conoce Segovia por primera vez Y aquí decide Venir a pintar Ya de manera ininterrumpida Durante los años siguientes Aprovechando las otoñadas Que él decía Los otoños en que la ciudad Y la provincia Se ponen deliciosas Y bellísimas Y aprovechando esa luz Y ese color de Segovia Él lanza desde Segovia La verdad es que Sus mejores lienzos De toda su trayectoria Y Rodao fue testigo De excepción de ello A Zuluaga Le encandilaban Los paisanos de la ciudad Esas gentes Que pululaban por las calles Los segovianos De capas pardas Y de sombreros anchos Que iban con la borrica A los mercados De la Zoguejo Y de la Plaza Mayor Los domingos Y los jueves Rodao La verdad es que Apoyó siempre a Zuluaga Y le defenderá Siempre Incluso contra aquellos Que Azuzaron la llamada Cuestión Zuluaga Y eran Esos detractores Del pintor De Ignacio Zuluaga Que le acusaban Incluso de antiespañol Porque le acusaban De lanzar al extranjero Una imagen Demigratoria O demigrada De inmigrante Del país Al reflejar Esa pobreza Que no hacía más Que reflejar la realidad Porque España Era un país Miserable Y extremadamente pobre La verdad es que Uno de los modelos Preferidos De Zuluaga Lo encontró En Zuluaga Y fue Gregorio Gregorieti Que es la persona Que vemos En la imagen Es el modelo De los célebres lienzos Que se titulan Gregorio el Botero Que es este Y Gregorio en Sepúlveda Bueno, Gregorieti Era todo un personaje En aquella Segovia Tante pauperada Que quería asomarse Al siglo XX A la modernidad Que anunciaba El nuevo siglo La verdad es que No era un muchacho Muy feliz Su fealdad Le hacía blanco De las burlas De los demás Pepe Rodao Como buen amigo De Zuluaga Que era Conocía al dedillo Todos los detalles De la gestación De estos lienzos También conocía Lo difícil Que le resultó A Ignacio Convencer a Gregorieti De que posara Para esos lienzos Finalmente lo consiguió Y cuando Rodao En primicia Vio esta obra Pues Al contemplar Los odres Que rodeaban Al personaje No lo dudó Un momento Y dijo Que el cuadro Debería llamarse Gregorio el Botero Y con ese nombre Gregorio el Botero Que fue idea de Rodao Pasó este cuadro A la historia Que se conserva En el museo De Moscú Este otro Se conserva En el Museo Nacional De Buenos Aires En Argentina Lo compró La República Argentina Se lo compró Directamente al pintor Zuluaga Y este lienzo Sale de Segovia Igual que el anterior En el año 1907 Los dos Este se llama Las Brujas de San Villano Y está basado En una historia Medio historia Medio leyenda Que yo sí que cito En el libro Un poco de pasada Que a mí me apasiona Que es la historia De la Casa del Crimen No sé si han oído Hablar de ella En la Casa del Crimen Zuluaga Alquila Varios años Bueno ahí tuvo lugar Un suceso En el año 1892 Un doble asesinato Del dueño Y de su criada Pasados los años Zuluaga alquila Esa casa Y para Para trabajar allí Concretamente Durante tres años Trabajó Allí en la Casa del Crimen Y dicen que Si Inspirado en una pesadilla O en una visión Después Años después Pintó este cuadro Que se llamó Las Brujas de Salmillán Y que para él Tomó también modelos A mujeres segovianas Que trabajaban Eran sirvientas De la casa De su tío Daniel También le costó Muchísimo convencerlas De que posaran Y bueno Hubo muchísimas disputas Entre ellas Hasta que finalmente Posaron Y pudo hacer el lienzo Se ve al fondo La Sierra de Guadarrama Y la muralla de Segovia Bueno La verdad es que Es impresionante el cuadro Es una caricatura De la realidad Castellana De aquellos momentos Bien Con los Zuluaga Vivió Rodao Infinidad de anécdotas De situaciones De peripecias Rodao acompañaba A Zuluaga En el recorrido Que hacían Por los pueblos Por las distintas Fiestas de los pueblos Muchas de las cuales Se celebraban A finales de agosto O septiembre Y iban por las distintas Capeas que se celebraban En Sepúlveda En Riaza En Tulega En la propia granja De San Ipefonso También Ellos venían A los pueblos Y bueno Ignacio estaba enamorado De ese A parte que les gustaban Mucho los toros Estaba enamorado Del ambiente festivo Que rodeaba A la fiesta Y como Los paisanos Montaban esas Plazas de toros En las mismas Plazas del pueblo Con palanqueras Y como Las mujeres Se adornaban Para asistir Con la mantilla Asistir a esos A esos festejos Esta es una foto De Sepúlveda Realizada por el propio Ignacio Zuluaga Posiblemente Rodao Estaba a su lado Bueno Con Zuluaga Recorrió Rodao No solo en las localidades De la provincia Zuluaga tenía coche Era una de las pocas personas Que en Segovia tenía coche Después del obispo Y de don Carlos de Lecea Que era una personalidad En la Segovia del momento Pues Zuluaga tenía coche Y iban Y aprovechaban Y viajaban No solo por la provincia Sino también Estuvieron en el norte En el País Vasco En Zumaia En San Sebastián En Burgos Etc La verdad es que Tal fue el apoyo Que el periodista Brindó a Ignacio Zuluaga Durante toda Su estancia en Segovia Que en el año 1913 A sabiendas de que El propio Zuluaga Ya no iba a volver A Segovia más Porque se estaba construyendo Una casa En Zumaia Y allí pensaba Trabajar De ahí en adelante Pues decide regalarle A su amigo Rodao Un retrato Que es el retrato De José Rodao Un cuadro de Ignacio Zuluaga Que a Rodao Le hace una ilusión Tremenda Porque Ha sido retratado Por uno de los pintores Más importantes Que del mundo había En ese momento Y no puede por menos Que escribir unos versos Y dice Rodao Zuluaga Ese Velázquez De nuestro siglo XX Ha hecho de mi cabeza Una obra sorprendente Por ella me darían De fijo un capital Y es natural Que sienta un placer infinito Al ver que mi cabeza Cabeza de chorlito Si la pongo a la venta Me vale un dineral Bueno Este cuadro se puede ver En el Museo Zuluaga De San Juan de los Caballeros De Segovia Voy a contar otra anécdota Que le pasó con los Zuluaga Concretamente Con Daniel El ceramista El tío de Ignacio El llamado brujo De San Juan de los Caballeros Él Era un ceramista prodigioso Que trabajó En la antigua iglesia De San Juan de los Caballeros En Segovia Nos vamos al Escorial Al año 1915 En el mes de agosto Se celebran Los Juegos Florales Del Escorial Y Pepe Rodao Consigue un premio Gracias a una divertida composición Que titula Mi Botijo Rodao se había caracterizado Siempre por cantar A las cosas vulgares Tenía un poema Dedicado a la morfilla Un poema dedicado Al botijo En fin Bueno La infanta Isabel Tan obligada Como estaba A la granja De San Juan de Fonso Y la Segovia Tía del rey Alfonso XIII Estaba presente En la entrega De los premios De esos huevos florales Bueno Rodao empezó a recitar Y dice Con cariño sin igual A ti mis versos dirijo Ya que en la época estival Veo en ti Más que un botijo Un símbolo nacional Eran los versos De ese poema Dedicado al botijo Bueno A la infanta le encantó El poema Tanto que cuando Pepe terminó de recitar La infanta Se le acercó al oído Y le dijo Muy bien Rodao Bien por Segovia La infanta adoraba Segovia Adoraba la granja De San Juan de Fonso Aquí pasaba sus veranos Y muchas tardes Se la podía ver Por Segovia Bueno Pues paseando Entre la gente Pasaron los días Y en septiembre Cuando ya se marchaba a Madrid La infanta solía hacer Una ronda de visitas A sus amistades Para despedirse de ellas Hasta el año siguiente Y una de esas amistades Era Daniel Zulvaga Bueno la infanta Igual que el rey Alfonso XIII Admiraba el arte Del ceramista Zulvaga Su habilidad Para convertir Las piezas de barro En verdaderas joyas artísticas En su visita De aquel septiembre A San Juan de los Caballeros La infanta Vio un botijo Que es este Que tengo aquí a mis espaldas Y se encaprichó de él Que se lo envíen a Rodao Le dijo a Daniel Zulvaga Y así fue Benisabel La chata Que tanto se divirtió Con el poema del botijo Le hizo a Rodao Un regalo Que él No olvidaría jamás Rodao le envió Un ejemplar De su libro Mis chiquillos y yo Publicado el año anterior Con la siguiente dedicatoria Como sois la bondad suma Con un honor Que me abruma Mi botijo Habéis premiado Y hoy por sus poros Rezuma Gratitud al verse honrado Gracias a la familia del poeta Que ha colaborado conmigo En la elaboración del libro Pues podemos tener la foto Del verdadero botijo Que la infanta Isabel Regaló al poeta Rodao Y que además tiene una anécdota curiosa Y es que Estaba firmado Por la propia infanta Durante los años de la guerra Que ha muerto Rodao Porque Rodao muere en el año 97 El botijo está en Madrid En casa de la familia Que las hijas Se trajeron La mujer La viuda Se trajeron La viuda a Madrid Bueno Con el asedio a Madrid Y con el temor que había Pues borraron La firma de la infanta Bueno Para que no hubiera ningún problema En el Madrid Asediado de la guerra Y claro El botijo Pues es el botijo De la infanta Pero no lleva la firma De la infanta Bueno Ahí tenemos a la familia De Daniel Zuluaga Daniel es el primero De la derecha El que está con la perrilla Que se llamaba la poli Que están delante De la iglesia de San Juan De los Caballeros Y está Ignacio Que es el señor de bigote Del centro con sombrero Y dos hijas De Daniel Zuluaga Y la mujer Bueno A Rodao Lo he dicho al principio Que no le gustaba mucho Hablar de política Y menos aún De sus propias ideas Alguna vez Se declaró republicano Sobre todo En el ámbito político Estamos en una época Muy conservadora Bueno Había una relativa Libertad de expresión Y Segovia Era una ciudad Dominada Por fuerzas involucionistas Bueno Con una presencia Muy fuerte En una carta Que el poeta Dirige a Daniel Zuluaga En enero de 1916 Podemos leer Lo siguiente Es una carta Al hilo de lo del botijo Y dice Insigne botijero Dice ahora Ahí le mando Esa carta del cura De Arcones Para que usted vea Cómo se nos trata Por la provincia Bueno Hace eso Otro El botijo Es repistonudísimo Y no encontramos Sitio bastante visible Para colocarlo en casa Y se despide Y se despide de la siguiente manera Salud Y república A pesar de lo del botijo De la infancia Bueno Pero más aparte De la connotación política Es evidente Daniel Se había autoproclamado Daniel Zuluaga Se había autoproclamado En muchas ocasiones Republicano En la verdadera acepción De la palabra Y quizás porque Profesaba un republicanismo Cívico Inusual En la España De ese momento O porque Albergaba una grandeza De alma Muy poco común Era un hombre Sumamente respetuoso Porque A sus ideales políticos Anteponía siempre La máxima consideración Que debía guardar Hacia todo aquel Que lo mereciera Y por eso Se llevaba muy bien Por ejemplo Con la familia real Era muy amigo Del rey Alfonso XIII Cuando Daniel Zuluaga Muere en 1921 El rey Alfonso XIII No puede asistir Al entierro Pero quiere asistir Y manda De representante Al gobernador civil De la provincia Pero su deseo Hubiera sido Asistir Al entierro De Daniel Zuluaga Bueno En cuanto a la Filiación republicana De Rodao Sin que lo exprese Públicamente Teniendo en cuenta Sus preocupaciones Sociales y educativas Que entró un candelleno Con la tradición Liberal española Como hemos visto Anteriormente Pues podemos decir Que está fuera de toda duda No era un revolucionario Rodao Precisamente sospechoso De intentar subvertir Un orden Que respetaba Pero que no compartía Pero sí que con su trabajo Callal Con su labor Con esas pequeñas cosas Que iba aportando Pues sí que contribuyó A crear en Segovia Alumbrar Una generación Y un ambiente cultural Sin parangón Solo detenido Frenado Por el estallido De la guerra civil Española En 1936 En esa Segovia Anterior a la guerra Y una generación De intelectuales Maravillosa Las tertulias Las publicaciones La prensa Y una efervescencia Cultural Admirable Que yo creo Que no se recuperó Con la democracia Con la democracia actual No con la anterior Ejemplo de ello Es la Universidad Popular Segociana La Universidad Popular Segociana Se funda en el año 1919 En noviembre Y de esa fundación Participa José Rola Junto con otros maestros Intelectuales Profesores de instituto A ese proyecto De la Universidad Popular Segociana Se incorpora A los pocos días Antonio Machado Antonio Machado Viene a vivir a Segovia Porque él Concede en la cátedra De francés Del Instituto General Y Técnico de Segovia Y después de vivir En Soria Y en Baeza Viene a vivir a Segovia Y en Segovia vive Durante 12 años Aunque pasa Muchas temporadas En Madrid Y en Segovia Bueno Pues Rodao Participa de esa Universidad Popular La Universidad Popular Era una iniciativa Una de las iniciativas Más loables Que se han puesto En marcha en Segovia Sobre todo en esa época A lo largo del siglo XX Trata de instruir A los obreros De llegar A la gente Del trabajo A los adultos Que durante el día Se ganan el pan Con el suelo de su frente Pero que Apenas saben escribir una carta Y en ello se emplea Rodao Y los intelectuales Del momento En enseñarle A esa gente A escribir A leer Y bueno Pues a tener una cierta Una cierta formación Y una cierta cultura Prueba de su amistad Con Machado Que yo no encontraba Ninguna prueba así Bueno pues me lo proporcionó A la familia Y es este autógrafo De Antonio Machado De su cuño y letra Que dice A don José Rodao En testimonio De admiración Y afecto Antonio Machado Es una dedicatoria Que le hace En la primera edición De nuevas canciones El libro que Machado Publica en 1924 Y que le regala A José Rodao Bueno pues la familia Lo tiene como una auténtica Como una auténtica joya Se puede imaginar Vamos terminando ya Hace 100 años Lo he dicho al principio Europa entera Se estremece Por el comienzo De la gran guerra De la llamada Gran guerra europea Gran guerra Que luego ha pasado A la historia Como primera guerra mundial Rodao no fue ajeno A un conflicto Que verdaderamente detestaba Bueno En una carta enviada A su amigo El pintor Zuluaga Rodao escribe lo siguiente Y voy a leer Estas líneas Porque También son extrapolables A la situación Que vivimos en este momento En este convulso verano De 2014 Tan tremendo Con tantas noticias Que están llegando De Gaza Con todo lo que está pasando Todos los horrores De la guerra Que están presentes Y siguen presentes 100 años después Bueno pues verán Que estas palabras de Rodao También son extrapolables Al momento actual Le dice Rodao a Zuluaga Sigo con interés Y como no Si es cuestión de humanidad Los incidentes De la gran tragedia De esta guerra cruel Que hubiera levantado La protesta De todo el mundo civilizado Si los hombres No se hubieran convertido En tibres Cada vez veo Más remoto El fin De la espantosa Carnicería Hemos tenido Hemos tenido Insigne Ignacio La desgracia De vivir en un siglo Que con todos Sus adelantos Y progresos Será calificado De bárbaro Por los historiadores Futuros Era el año 1916 Les traigo esta foto Porque es una foto De la tertulia Del casino De la Unión En donde se reúnen Pues Un poco Las gentes Que conformaban La opinión pública La segoviana De ese momento Que como comprenderán Era muy reducida Y que se limitaba A la burguesía A los comerciantes El ejército En fin Las clases pudientes Y bueno Ciertos intelectuales Que también tenían cabida En esa tertulia Ahí está Pepe Rodao Pepe Rodao Es el tercero Por la izquierda Se le ve ahí fumando Con un pitido en la boca Con el bigote Bueno Es una caricatura Que se conserva En el casino De la Unión Es del año 1916 Traigo una foto De la tertulia Porque España Permaneció neutral Como saben En la guerra mundial Pero Como aquí nos apasionamos Por todo Pues pronto se formó Un debate No tardo mucho En formarse un debate Entre los partidarios De Alemania Los que se llamaban Germanófilos Y los partidarios De las potencias aliadas Encabezadas por Francia E Inglaterra Que eran los aliadofilos Bueno pues En los cafés segovianos En una ciudad Tan pequeñita Como Segovia En una provincia Tan pequeña como esta Pues también se formaban Grandes discusiones Y traigo otra pieza Que a mí me parece Bueno pues Es una pequeña joya De la historia Del periodismo local Que se publica En el adelantado En septiembre De 1914 Cuando ya En los periódicos No hablan de otra cosa Que de la gran guerra europea Y dice Rodao Que hay que Poner un poco de cordura A esto Que tenemos que ser Un poquito menos apasionados Aunque nos duela Lo que está pasando Pero Que debemos De respetarnos Y dice La neutralidad Apareció en la Gaceta La Gaceta Que era el boletín Oficial del Estado Pero ha desaparecido De los cafés Casinos Tabernas Y otros sitios Donde con acaloramiento Se comentan Y discuten Los incidentes De la gran bestialidad europea Hay quien defiende A los alemanes Como si se tratara De individuos De su familia Y quien habla De los franceses Y de los ingleses Como si los hubiera Llevado en su sed Y muchas veces De estas discusiones Enconadas Nace la reyerta Y surge En la sonora bofetada O el descomunal Botellazo Pero todo dentro De la más completa neutralidad Ayer me encontré Con un modestísimo Industrial Que llevaba La cabeza Vengala ¿Qué ha sido eso? Le pregunté O nada Me contestó Defectos De un proyectil alemán Pero Hasta usted no vaina No señor Pero he estado En un café Donde acostumbramos A reunirnos Unos cuantos neutrales Y uno de ellos En un acceso bélico Me tiró ante anoche Una chica alemana A la cabeza Y dice Si todo esto ocurre En una nación Completamente neutral Horroriza el pensar Lo que ocurriría Si no fuéramos Tan neutrales Como parece Lo mejor Para evitarse Sufocaciones Y disgustos Es encerrarnos En la mayor reserva Ya que tampoco Nuestra actitud Ha de contribuir A restablecer El equilibrio europeo ¿Usted quiere El predominio De los rusos? Me preguntaba anoche En la librería De San Martín Un germanófilo De Tarasa Le diré A usted Le contesté En realidad No suelo acordarme De los rusos Hasta que no llegan Los primeros fríos Hombre Quiero decirle Que si es usted francés O alemán No señor Yo soy de Cantalejo Y el de esa rasa Tuvo que suspender Su interrogatorio Bien convencido De que no era posible Discutir conmigo Y en eso Este iba precisamente La perfecta neutralidad Que a todos ustedes Les deseo Le decía A los lectores Bueno Hemos llegado al final La verdad es que Podía contarles Muchísimas más historias Podía hablarles Por ejemplo Del teatro en Segovia De las zarzuelas Que se celebraban En los teatros del momento Desde el viejo teatro Miñón De Segovia Ya desaparecido De la inauguración Del actual teatro Juan Bravo De la leyenda De la casa del crimen Que hemos citado de pasada De las viejas escuelas Como funcionaban Los antiguos maestros de escuela De los primeros periódicos Que funcionaron en Segovia De los periodistas románticos Que en 1915 Fundaron la asociación De la prensa Con una fiesta A la que invitaron Incluso a Jacinto Benavente De la conferencia Que Miguel de Unamuno Pronunció en el teatro Juan Bravo Y que reventó El Juan Bravo Es curioso En una sociedad Que era semianalfabeta Unamuno Que era un intelectual El intelectual Más controvertido Del momento Pues logró llenar El teatro Juan Bravo De Segovia Les podía hablar De la inauguración Polémica De la estatua De Juan Bravo De Segovia Del homenaje A Segovia Del viejo casino De la Unión De los veraneos De Rodao En el pueblecito De Arcones Y sus excursiones Por la falda De la sierra De Guadarrama Que él adoraba Conocía perfectamente Todos los parajes De la sierra A lo largo y ancho De toda ella De sus visitas A Sepúlveda A Pedraza Sus estancias También en el balneario Del Hierganes Y en Santander El balneario del Hierganes Acudía a curar Sus catarros Les podía hablar De Agapito Marazuela El gran músico Agapito Marazuela Y de la guitarra Y de la guitarra Que la diputación Provincial Regaló Por intercesión Del propio Rodao Les hablaría De aquella Segovia De campesinos De chalanes De pobres Anapientos De niños descalzos De nobles venidos a menos De caballeres Y Rodao Llenaba de versos Las páginas De los periódicos De aquella Segovia Que intentaba asomarse Al siglo Que llamaban De la modernidad Pero bueno Ya no hay tiempo Espero que disfruten Del libro Pues tanto como yo He disfrutado Escribido No sé si hay alguna pregunta O alguien que quiera Sí Subió de canal A mirar lo tuyo Y entonces Has estado hablando De agarrado Un señor Muy Muy Típico Típico De la Segovia De esos 12.000 habitantes Que había En el momento De ciense Que eran Tanto ya De botones Y Yo te quería Preguntar La relación Detenida Don José Rojo Con la granja No traigo Bueno Yo La relación Que he hecho Pues mira 1890 El día 29 de julio Tuvo el nombramiento Que le hizo La Junta Provincial De Institución Pública De Segovia Como maestro De enseñanza De las escuelas De San Ildefoso Con un sueldo De 550 Pesetas Y estuvo Estuve compañero A un tal Barrinquero Que era un maestro Que llevaba aquí La tira de años Y era un señor También De la misma De la misma Puedo decir Pueda Que he rogado Me comprometido Con los chicos Que fue Que Inauguró Por así decirlo Allá Por 1880 Y muy poco Pues una escuela Para los chicos Cuando salían De los trabajos Y que salían De aquí Y tuvieron un poquito De Qué curioso Qué curioso Además Porque me confirmas Una cosa Que anduve buscando Y que Que sí que Yo había Sabía Que él había Estado Que había sido Profesor En la escuela No sabía Exactamente el año Y tampoco Lo encontré En ningún documento Que me lo acreditara Pero es muy normal Porque él Vamos a ver Está hablando De junio de 1890 Que es cuando Vuelve de Madrid Y cuando ya Se instala prácticamente Aquí en Segovia De manera definitiva Él no abandonó No se despegó Nunca del todo De la enseñanza Aunque se entregó De lleno A la literatura El periodismo Y a la Y a la Diputación Provincial Donde trabajaba Todas las mañanas Sí que sé Que enseñó En varias escuelas No solo de la capital Sino también de la provincia En la escuela De los huertos También estuvo Y de hecho Allí se le colocó En primer lugar Estuvo el busto Delante de la escuela Del actual Colegio Domingo de Soto Pero no sabía El dato de la granja Y lo agradezco Lo agradezco muchísimo Entonces Aquella pequeña Pique Con fontacientas Porque la rica La que ella La subió Estos hombres Eran subidos Igual que después De ese Yensegovia Con la La socialista De los niños Que prestigui Y se alzaba Y tal así Que eran muertos ¿Era subidos? No Era subidos Claro Pues no Entonces El día 4 de septiembre De ese mismo año José Rodao Renuncia a la plaza Del maestro interino Con fecha De uno del corriente Y juntándose Con motivo de salud Ha presentado A la junta provincial De primera enseñanza La reconocida Del cargo Del maestro interino De la escuela De San Diego La junta El 12 de septiembre Contesta Que con su conocimiento Como le conste Que esta junta De su Sucesión Del día 10 De la cual Acordó La admisión De la renuncia De la misión 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 Curiosísimo 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 Fue más Todavía más Curiosísimo Estaba hablando De su diálogo De Carral De Carral Su abuelo fue Ignacio Carral Ignacio Carral Sí El padre Ignacio Carral Ignacio Carral Sí Fue Y aquí a la granja En la calle Carral Abajo del todo Donde tu padre Tiene la casa Sí Ahí estuve viviendo Bueno pues Fue El director De la fábrica Se ha habido De Balsahín Un hijo diputado Sí Fue concejal Y fue muchísimas cosas Sí Tenemos una cosa No sé si Eso no sé Si el presidente Que han puesto En la calle De Carral No que era una cosa Importante Sino que el Carral Es un bidón No sé qué cosa Que Claro Bueno entonces Bueno entonces A lo que viene Es que Ignacio Carral Hijo Con los Con los hermanos Pidieron en el año Eso llama En 1910 y tanto Hicieron un escrito Al ayuntamiento Pidiéndoles Que el reconocimiento A lo importante Que había tenido Su padre De la roja Que había nacido aquí Que había sido Importante Pues que ha dedicado En una casa En una calle Y en el ayuntamiento Efectivamente Así lo hicieron Y le dedicaron Una parte De la calle de Cristo Que estaba Donde estaba Dólar Hasta abajo Entonces La calle de Carral Va a ser Justamente Hasta la calle Con la calle De embajador Pero precisamente Se llama Calle de Carral No se pone El nombre No nos pone Esa Calle de Carral Porque eso fue Como consecuencia De En un Es suya No es Es algo Es un Es un Es un Es un Es un Es un Creo que Fue en años Treinta y pocos Que hicieron Las calles En vez de De calle De los jardineros Jardines De calle De no se que Y esto En vez de 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 Así que Te voy a enseñar Bueno Todo lo que decías La infanta La chata La navajaba Bajaba Se lo que es Practica En todos Los años Todos los años Pero Cuarenta veces No una vez Que se va A recorrer A recorrer Los conventos A recorrer Los secretarios Y si va En casa De En casa De Ceramista Y el día Donde se juntaba Con toda esta gente De Segovia Y allí De partida Y decir Queremos Esto Queremos Esto Y tal Y fue Lo que le puso En Costa A la comunicación Que yo Quiero Finalizar Que Bien Esa Reunión En Roca Y Algunos Poetas Segovianos Inclusive A la Pito Malazuela Tuvo Por Oportunidad De Dar Aquí Dos Conciertos De Guitarra En Toda La Se Se Valió La Facilitó El Poder Publicar Muchos De Sus Poemas En Toda La Presa Externa Final Si San Juan De Los Caballeros Fue Un Centro Exacto Donde Se Reunían Tuvieron Visitas Al Final De Su Vida También En La Huerta Del Venau También Me Consta Que Vino A Lo De Partícula Y Telepulidad De Algunas cosas Pero bueno Es un Animado Al Mediador Turo Me Parece Estupendo Los Datos Que Me Además Es Que Son Claro Un Otro Que Estaba Escribiendo En Los Periódicos Que Contaba Además Su Vida En Los Periódicos La Biografía Ha sido Relativamente Fácil Trazarla Por eso Precisamente Porque Él Expone Su Vida Y Da Sus Datos Pero Luego Tiene La Complejidad De Porque Claro Es Un Dato Que Yo Lo Recogí Sin Pensar Pero Se Podría Saber Exactamente Muy Bien Se Podría Saber Pues Nada Una Cosa Más Muchas Gracias Gracias Tema A Carlos Estará Encantado De Dedicar Los Libros A Quien Lo Desea Gracias Desea 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 Gracias.